Un poquito de calabón pasó un poquito por tanguillo ¡Olé! Tanguillo de Mariana Conejo Que va para ella, por ser una que es buena Viste y buena cantada ¡Mariño! ¡Hasta! ¡Mariño! Y ahí está la... Aquí está la... Aquí está la Mariana con su tanguillo Para detrás a los viejos, gordos, pellejos y hasta los chiquillos Y ahora mismo, señores Voy a empezar Tiritán, 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 a lo mío nada más Alegría y mulería, guacompa Caracoles, romeras y mirablas ¡Vivo! ¡Vivo y vivo lo que te digo! Usted es testigo y lo va a escuchar De nadie me pido, que no quiero ríos Yo soy de mi niña y de mi marido Y ojalá me hablan Que soy nunca Cantadora de ca y cantadora de España ¡Eso es lo que hay! ¡Vamos a cantar! ¡Adiós, guacompa! ¡Vamos a cantar! Cantadora de ca y cantadora de España ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Soy Mariana con lejos, la silenca y por mi navar En una calle chiquita, no cerquita de la paz ¡Vamos allá! En una calle chiquita, no cerquita de la paz ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adiós, guacompa! ¡Adiós, guacompa! Gracias.